Claudia Ruiz Macié ganó la copa del mejor guacamole elaborado a base de aguacate en cuadritos, chicharrón prensado, chile, ajo, cebolla, cambrae, cilantro, ya le dio hambre a Gaby, aceite de oliva, chile pasilla, asado y totopos, entre otros ingredientes. Los jueces comentaron que gracias a esta experiencia se pudo conocer las personalidades de los diversos secretarios de Estado. Y es que en el antecedente, Pepe Calzada Rovirosa, el secretario de Agricultura, había lanzado el reto guacamole, así que la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como antes lo citábamos, Claudia Ruiz Macié, publicó en su cuenta de Twitter la receta que la hizo ganadora, compartió la imagen donde aparecen los ingredientes que utilizó también, pero el secreto debe ser guardado, el secreto también de la sazón, así lo dijo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.